¡I'm so excited! Esta soy yo, camino a cumplir uno de mis viajes soñados en Corea. Nadar con mujeres genio en la isla de Jeju, en Corea del Sur. Pero, ¿qué son las genio? Porque era un sueño para mí. Bienvenidos a... Vivi en Corea Vlog, edición K.U.NESCO, patrimonios de la humanidad, desde Jeju a Island. ¡Oh my God! Se cumplió un sueño que he tenido por años mientras he vivido en Corea. Y es que desde que supe que en Corea había los genio y que estaban estas mujeres que bajaban a las profundidades del mar para cazar. Yo dije, Dios mío, ojalá que algún día las pueda ver de cerca. Y es impresionante porque los sueños se cumplen. Las genios son mujeres de Jeju que iban a buscar el sustento de sus familias, de sus hijos, de sí mismas. Dentro de las profundidades del mar y para eso cazaban conchas, pulpos o los bichitos que se encontraran debajo del mar. Pero todavía las genios lo hacen y las genios son un patrimonio intangible de la humanidad. Algo importante que no les dije a las genios, ¿saben qué es? Estas mujeres bajan hasta las profundidades del mar sin un tanque de oxígeno y pueden sostener la respiración hasta cuatro minutos. O sea, cuatro minutos sin respirar. Eso es bastantico. Y entre más resistan la respiración, pues más pueden cazar. Aquí es donde nos ponemos los trajes. Estos son los trajes que hay. Ya estamos preparándonos. ¡Estás hecho! Con el traje aún faltan unas cositas. Como las pesas, las aletas, pero ya. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, estáis en video! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Also, no! ¡Oh, sí! ¿Te gusta la experiencia? ¡Sí! ¿A tu situación? ¡Sí! ¿Te sabes cómo caer? ¡Sí! ¡Woo! ¿Qué quieres que caer? ¡Soda! ¡Oh! ¡In abalón! ¡Oh! ¡I want food! ¡We need dinner! ¡Yes! ¡Let's get a lot! ¡Sweet money! Así que tenemos que traer muchos para que podamos tener mucha comida. ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy muy listo y muy emocionada. Aquí tenemos nuestra especie de humano nadador con su traje listo. Voy a buscar unas gafas. Quiero usar algo muy similar. Las gafas. Estas son las pesas que se ponen para que podamos ir al fondo. Este es un cinturón y aquí está la pesa. Oh, esto es muy bonito. ¿En serio? Sí. Todos están diciendo que se ve muy bonito. Sonido de pedazo. No se ve muy bonito. ¡Gracias! ¡Bien, yo! ¡Ah! ¡Vad, no te ve amantes! ¡No te ve amando! ¡No te ve amando! estoy listo ahora aquí tengo toda la indumentaria también tengo por acá están los zapatos que tienen que quedar apretados para que no se vayan a salir mientras uno está nadando entonces está la máscara solamente se puede respirar por la boca el traje la pesa en el cinturón y ya la cesta para pescar bueno ahora sí vamos a meternos al agua ellos ya atraparon las conchas y las pusieron aquí en esta zona de experiencia para que nosotros las atrapemos porque atrapar las conchas salvajes o sea ya como en el mar de verdad se necesita una licencia de genio que no tenemos entonces esta es una experiencia para nosotros igual va a ser y 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 el miedo empezó a ser como mucho más grande que las ganas que yo tenía de tener esta experiencia pero luego poco a poco como que no voy a yo soy capaz voy a conquistar este miedo yo lo puedo hacer seguí como intentando y el secreto era respirar por la boca intente respirar por la boca empecé a ganar un poquito de seguridad intenté cambiar el switch mental que tenía porque yo de verdad sentía como que ya no iba a respirar más o que me que me iba a golpear con una roca pero es el miedo o sea no que no pudiera hacerlo o no que no fuera un ambiente seguro porque o sea el lugar en el que nosotros hicimos la inversión en el mar no es el mar abierto sino que es como una piscina o sea un sitio que tienen las genios para hacer la experiencia o para entrenar a nuevas genios entonces no es tan profundo incluso uno se puede parar ahí o sea no era un lugar riesgoso o peligroso pero yo sentía como este miedo y era como trata trata de estar tranquila empecé a estar más tranquila como a conectarme con el mar y guau el switch cambió empecé a nadar más relajada más tranquila como que sí podía hacerlo y a veces como que la barrera principal es la mente la mente la mente la mente pero estoy muy feliz porque lo logré la logré logré el sueño de nadar al lado de las genios si algún día tienen la oportunidad tienen el chance de verdad con mucho amor yo les digo no pierdan esa oportunidad porque estar nadando al lado de personas que han pasado esta tradición de abuela hija de mamá a nietos a nietos de generación en generación que es una tradición tan femenina y tan barracas porque de verdad que el miedo que yo sentía y ahora sentir la presión de que yo tengo que cazar algo para poder tener el sustento de mi familia o sea eso es una necesidad diferente y como un switch mental diferente me quedé muy 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 impactada con la cultura genio antes las admiraba pero ahora luego de esta experiencia es increíble como cómo se ve como los peces todos entonces fue una experiencia muy increíble por un lado los sueños se cumplen y por el otro cambiar el switch mental del miedo o tratar como de conquistar el miedo muchas gracias por escucharme por estar ahí del otro lado porque me quería como desahogar y vamos a seguir experienciando Jeju suscríbete para más videos y vlogs desde Corea hasta la próxima chao bye bye chau